Apenas 10 minutos, nos separan para las 9 de la noche, aquí estamos con más información en la pantalla del 3. Y tenemos que hablar de inseguridad, en este caso en la zona de Figuera, y de la gran preocupación que han manifestado quienes viven en esta localidad. Aseguran que hay hechos de robos que se vienen repitiendo en el tiempo y salieron a la plaza para pedir por más seguridad, por más presencia policial. El pedido de los vecinos de Figuera es simple y concreto. Necesitan que las situaciones de inseguridad que están soportando sean prevenidas o esclarecidas como mínimo. El día lunes salgo de casa, por 9 menos cuarto de la mañana, y vuelvo, 12 menos cuarto, y bueno, me encuentro con mi casa abierta, y bueno, con faltantes de cosas adentro. Me arroban, y bueno, nada, me acerco a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente, y bueno, después algunas que otras anormalidades en lo que va de la denuncia, por falta de la comisaría, que con el comando, que sí, que no, que viene uno, que viene el otro, bueno, no tuve respuesta. También salimos de casa un sábado, a la un medio atrás, y a la nueve de la noche, y bueno, regresamos a las doce y diez, doce y cuarto. Y cuando entramos adentro, encontramos la casa hasta para arriba. Me llevaron oro, plata, este, y bueno, y seguían buscando, seguían buscando, me revolvieron todo, toda la casa. Aquí no tengo testigo que vio todo lo que me hicieron, este, estuve a punto de que me violaran. Creía que mi hijo estaba muerto, porque yo me dijeron que mi hijo ya era boleta. Gente que evidentemente está viendo el movimiento de los dueños de casa. Sí, sí, todo el mundo, todo el pueblo sabe, son del pueblo los muchachos que hacen este trabajo. ¿Su hija fue víctima de un robo también hace cuánto? En diciembre, el 11 de diciembre, y el 23 de febrero la última. ¿El segundo robo fue el vuelto de lo que pasó por el primero? Como era muy fácil robar, robarle, porque enseguida se llamó la policía, no vino enseguida. En el primer caso llegué antes yo que la policía que vino a cuatro cuadras. Nos están robando a todos y nadie soluciona nada. Llaman atención lo que comentaba el vecino, ¿no? Que hay filmaciones, hay gente que puede identificar a los ladrones, y sin embargo, no hay ningún tipo de resultado positivo. Y no, y no, y eso es justamente, estamos acá por eso, porque no queremos que siga pasando lo mismo, y porque parece una vergüenza. Tampoco que pase a mayores, ¿no? Exactamente. La población es de 7.500 habitantes y creciendo en la zona urbana, pero Figuera también tiene una zona rural muy amplia. Para todo esto, la oferta policial tiene una estructura que es más simbólica que efectiva. Dos móviles que en muchos casos no funcionan al mismo tiempo, ya que algunas veces uno se rompe, y es la comuna la que debe afrontar los costos del arreglo. Y cuando no está, se rompe uno, nos quedamos con uno, es la realidad. ¿Quién paga el arreglo? La comuna de Figuera. A eso hay que sumar un plantel de solo 13 policías que tienen turnos de 3 agentes por día, escaso para pretender resultados positivos.